¡Muy buenas tardes! Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Radamel Falcao jugará cedido con el Manchester United después de que el club de la Liga Premier alcanzara un acuerdo con el Mónaco, dijo este lunes una persona al tanto de las negociaciones. La sesión del delantero colombiano por una temporada le costará a la United unos 9 millones de dólares y está sujeta a revisión médica y términos personales, dijo una persona que habló bajo condición de mantener anonimato porque aún no se ha completado el acuerdo. Los clubes de la Premier tienen hasta este lunes para fichar jugadores antes del cierre del mercado. En el número 4, Jorge Torres Nilo, lateral de los Tigres, causó baja de la selección mexicana que sostendrá un par de amistosos ante sus similares de Chile y Bolivia, debido a una lesión, por lo que Miguel Lallun tomará su puesto en el tricolor. El jugador de Tigres fue sometido esta mañana a una detallada revisión y se tomó la decisión de regresarlo a su club, por lo que causa baja de la convocatoria nacional. Torres Nilo sufre una lesión en la pantorrilla izquierda, misma que se produjo en el duelo de los felinos ante Jaguares. En el número 3, el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, comentó sus impresiones sobre el nuevo fichaje madridista, el mexicano Javier Chicharito Hernández, procedente del Manchester United. Es un gran jugador, más para ayudar al grupo. Deseo que tenga una buena adaptación, que sea un éxito para él, nos va a ayudar mucho. Ronaldo también reconoció que el Real Madrid no fue un equipo en la derrota en Anoeta, contra la Real Sociedad, ante la que perdieron 4 goles por 2, después de ir ganando 2-0 en los primeros 15 minutos. En el número 2, Real Madrid oficializó el fichaje del delantero mexicano Javier Hernández. La transferencia se realizó a préstamo por una campaña con opción a compra. El Real Madrid añade a su gran arsenal ofensivo a un atacante rápido y hábil, especialmente dentro del área. Además de ser efectivo en el remate con ambas piernas, posee un buen juego de cabeza, y a pesar de su juventud, Chicharito ya es un referente con su selección, con la que promedia más de un tanto cada dos partidos. En el número 1, el delantero mexicano Javier Hernández fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid, asegurando que cumple un sueño y que el rol que ocupe en la plantilla de Chamartín no le preocupa, pues buscará ser un elemento que ayude al equipo a conseguir títulos. Esto fue el Top 5 Record. Muy buenas tardes.